God damn it Cámara corre Sonido Corre Mil soles, escena Toma 114 Desde la orilla Vi tu alma en una balsa Navegando por el mar de esta ciudad Y se escondía entre brisa oscura tu cabello Me invitaba a descubrir que hay más allá Me pintaste una sonrisa de pesar Solo fingías mientras caminabas lento Sumergirse en la mirada me perdí Y poco a poco fui nadando mar adentro Y las olas me acercaron hacia ti Esas olas conspiraron para mí Y esa vez No hay tormenta que me haga despertar Del sueño Esa vez No habrá nadie que me pueda detener Mientras dure el viaje Mientras veas paisaje Muy mar adentro Hoy naufraguemos No sigamos No sigamos un camino Las estrellas de tu cielo Todo nos guiarán Tal vez lleguemos No sigamos No caigamos al olvido Pero fotos Muchas fotos Quedarán Me pintas Me pintas Me pintas una sonrisa de pesar Y esa vez Y esa vez Mientras veas Mientras veas paisaje Muy mar adentro 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 ¡Vamos! Muy mar adentro Desde la. Muy mar adentro Muy mar adentro Y eso eslico Esa es mamá, pero es mamá De hotel, güey Ok Vamos más, güey Mil soles, buenos hechos Quédate conmigo Date corazón un poco más Quédate conmigo Que la noche encuentre su lugar La luna brilla por ti Quiere reflejarse en tu mirada Soy un viajero perdido Y tú la estrella que no se apaga Quédate conmigo Que la luz nocturna guardará Lo que hay escondido En nuestras caricias quedará La luna brilla por ti Que reflejarse en tu mirada Veo tu silueta venir Si hoy te quedas Ya no te vayas Ya no te vayas Ya no te vayas No te vayas Ya no te vayas Ya no te vayas Gracias.